¿Qué pasa, amigos? Estás expandido, ¿eh? Estás hoy muy expandido y mejorado. A la mierda. ¿Qué habrán puesto ahora? ¿Seguirá el pollo? Vamos a ir a verlo, sí. Para aparecer un helicóptero llama al... ¿Qué dices, Frank? Los trucos por teléfono ya no... Ya no, ¿no? ¿En serio funcionan los...? No creo, ¿verdad? Yo creo que no. Ah, sí, truco un proceso, pero... ¡Hostia, pensado! Pero y mi truco. Truco un proceso, pero y mi truco. A ver, ¿le puedo llamar? Hostia, ¿le puedo llamar? A ver. ¿Llamando a Skynes? Llamando a Skynes en directo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo. Comunicando. No quiere cogernos el teléfono, es un chico ocupado. Marcamos. Eh, estoy escuchando uno. Ah, mira, me vienes perfecto. Venga, a la puta calle. Lo de apuntarle con el arma y... Esa animación. Ya, tío. El Uber, ¿eh? El Uber helicóptero. Y vamos a ver qué hay en el... Mon de Chile. Sobre todo el... Se han cambiado el dibujo ese, el de la gallina. Porque el misterio va a estar igual, ¿eh? Ya os lo digo yo. Ya os digo yo que el misterio... Va a seguir... Sin la misma solución. ¿Dónde era, tío? Sí, ya estaba. ¿Dónde era, tío, entonces? Recuerdo que era en este barranco, ¿no? Era en el de al lado. Es que veo cosas que no son, ¿eh? Era en este. Pues... Igual lo han borrado todo, ¿eh? Puede que fuera aquí. Al lado del dibujo había un árbol y un arbusto. Hostia, me acabas de dar una gran pista, ¿eh? Me acabas de dar una gran pista. Si había un árbol y un arbusto, entonces está claro. El único arbusto que habrá en la montaña. Posiblemente. Por curiosidad. En el mural. Estará. ¿Lo habrán borrado? ¿Se lo habrán llevado? Busca en YouTube. Pues estoy por buscarlo en YouTube, la verdad. A ver qué ha cambiado por aquí. ¡Guau! Sigue igual. Sin solución. Sigue sin solución. Pues nada. ¡Ah, míralo! Está aquí. Pues nada. Sigue... Sigue el mismo. Sigue la... La gallina. Gallina, entre comillas. De... PS5. O sea, de PS4. Sigue lo mismo. Mi historio resuelto. Pues nada. Hostia, el pelaje de los ciervos, tío. ¿Dónde coño un ciervo? Necesito ver un puto ciervo. Tengo que... Tengo que ver un ciervo. Es algo que me hizo mucho daño en el trailer, ¿eh? El tema del ciervo a mí me marcó. Realmente. Tengo que ver un ciervo para estar en paz con esta versión. Hasta que no veo un ciervo bien hecho en esta versión, yo no estaré contento con ella. Tampoco es que lo esté, ¿no? Ni lo voy a estar. O sea... Sí, me dolió lo del ciervo. Fue duro, ¿eh? Fue duro porque... Ver el ciervo de PS4 que había tan bonito. Algo que parecía esponjoso y todo. Y de repente ver el ciervo que nos presentaron en el trailer y era como... No puede ser. No puede ser. No puedo estar viendo eso. Aquí suele haber ciervos. Mira, ahí estoy viendo, creo. Vale, ahí en C6. Diría que tienen el pelo. Diría que sí. Si queréis, lo mato. Si me prometéis que no vais a llorar mucho, mato un Bambi para comprobarlo. Pero yo creo... Sí, sí, sí. Está bien hecho, está bien hecho. Está bien hecho, está bien, está bien. Yo... Si queréis, lo mato para ver... Es experimento, ¿eh? ¿Queréis que lo mate? ¿En serio? O sea, soy toda mala gente, ¿no? Soy muy mala gente. Mira, lo hago por el bien de la información, ¿vale? Solo por ver si realmente hay algún tipo de cambio. Por la ciencia, correcto. Es por la ciencia. ¿De coño he ido el ciervo? ¿Dónde he ido el ciervo, tío? Eh... Pues creo que no ha muerto, ¿eh? Creo que ha fingido su muerte. Tía, qué cabrón. No le he dado, ¿no? No le he dado, tío. Me cago en todo. Sí lo maté, ¿eh? Pues como no se esté cubriendo con la frondosidad increíblemente alta de la nueva generación... Pues no sé qué está pasando aquí. Porque otra cosa... ¿Qué coño está el ciervo, tío? No, no, pues... Yo creo que lo he herido. Más derecha. Creo que lo he herido, ¿eh? Sinceramente yo creo que lo he herido. Y no lo he matado. ¡Eh! Es que, claro, le he bajado el brillo. No lo veía por eso. Sí, sí, tiene... Tiene pelo 3D, pues como lo tenía en su... En sus versiones de... De PS4 y tal. Y de PC. Es que es muy diferente a como nos lo enseñaron en el trailer. Que directamente era una textura totalmente plana. Aquí ya se ven... ¿Vale? Estas cositas. Pues es cada pelo. Que tú dices, no tiene mucha calidad si la apuntas con el franco. Pero bueno, si yo, por ejemplo, hago así... ¿Ves? Pues no se ve porque hay demasiada hierba. Pero bueno, se nota. Ya podemos morir en paz. Sí, como el ciervo. El ciervo, básicamente. Creo que... Voy a salir de aquí... Fácilmente. Ah, por cierto. Vamos a buzar un poco. A ver cómo se ve el fondo, ¿no? Fondo marino. Creo que se me va a ir la lancha a tomar por culo. Bueno, queridos tiburones, aquí están. No me van a matar. ¿Por qué estos no atacan? Sí, he intentado darle un puñetazo a un tiburón martillo. Pero bueno, ya he matado un ciervo antes. Tampoco os sorprenderá, ¿no? Tiburones expandidos. Hay muchos más. Y muchos más grandes. Y muchos más grises. Mi lancha se ha ido a la mierda, ¿verdad? Pues nada. Me quedo aquí muriendo con los tiburones. Más salvo. ¿Por qué? No. Más salvo. Más salvo.